Hola, nos encontramos en un video más el día de hoy y me acompaña Elisa y Kevin. Bueno, pues Elisa nos va a contar un poco de qué vino está el día de hoy. Pues aquí estamos en la casa de Mónica, que necesita una ayuda y él nos va a explicar el motivo de su situación. Buenas tardes a todos los que me van a ver el por medio de este video. Yo por el motivo de pedirle una colaboración, lo que Dios pone en su corazón, pues yo necesito de la ayuda que ustedes me esperan dar, porque él, mi esposo, está enfermo, él no puede trabajar en una cruz azul y se puede trabajar sin dinero. Y entre ahí les van a dar la cantidad grande para mantenerlo. Tiene dos hijos, y él se ha mejor de los millones y ya no puede trabajar. Por eso les pido que ustedes me ayuden para poder arreglar un poco mi casa, porque mi casa quiere arreglar un poco mi casa, ya no sirven. Y por eso les pido que ustedes me ayuden. Y ellos me están grabando para que ustedes puedan ver el motivo de que yo pueda pedir para poder arreglar mi casa. Mi esposo no se encuentra en este momento porque él anda viendo cómo puede caer para darnos el comercio los días que ellos pudieran ganar. Por eso es que estamos aquí. Y como ustedes van a ver, que les van a mostrar con medio de este video, van a tomar el video de mi casa. Pueden ver ahí que la casa que yo tengo, no vayan a decir que es una casa grande de juro que yo tenga, porque él no puede trabajar. Ya es 16 de este mes, ajusta ahí dos años, que no puede trabajar, se hace un año millones. Y él no puede trabajar duro, porque sí es que él trabajaba en las mananeras, pero ya no, porque ya se enfermo. Ahora trabaja y niñita su comunidad se sienta. Más mejor me gusta su trabajo para traer a sus tecnologías y a la casa. Y eso es lo que yo les pido, que me ayuden para poder yo arreglar mi casa. No sé, van a poder a ver el repito que mi casa quiere reparar. Los materiales que tienen se pican y eso ya no está bueno. Y así, eso es lo que yo les puedo pedir, que los materiales ponen su corazón, me puedan ayudar para arreglar mi casita. Y para que yo pueda tener también un seguro de mi hogar. Pues ya nos explicó a Mónica su situación y con lo que ustedes puedan ayudar, quizás no sea mucho para ustedes, pero quizás todavía sí, ¿verdad? Y nos pueden ayudar un poco con ellas, ¿verdad? Bueno, vamos a repartir un poco de la fiesta. Bueno, aquí vamos a tomar un poco de agua mientras hablamos un poco de su situación con Mónica. Mónica su situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Eso es lo que yo quiero arreglar? Como pueden ver ahí, como que ya se está comiendo por bajo. Y como ella se explica, si necesita ayuda, en un poco que podrían ayudar a ustedes, no sé, que les conmueva el corazón este video. Y que Dios les toque el corazón, ¿verdad? Va a seguir enseñando a ella su hogar, cómo se encuentran las situaciones de Mónica. Como pueden ver, a ver de este lado, como ya nos alcanzaba el material para ponerle abajo, que sea láminas o alguna otra cosa, le pusimos una tabla. Pero como pueden ver, esa tabla ya está picada, ya no aguanta. Con un salón que uno le dé, ya no aguanta tener la tabla que estuviera buena. Así sigue más alrededor, pueden ver que no tiene, quiere decir, algún material que sea de valor, todo es de láminas. Y ahí están unos palos también, que él iba a arreglar su casita, como Dios lo ayudara a él en su trabajo. Pero ya no lo siguió haciendo, porque como él hace como unos 15 días, hoy hace 15 días, que se enfermó. El dinero que tenía para hacer su casita, lo tuve que gastar en él, porque ya no tenía de dónde sacar yo para curarlo. Gracias a Dios, de que esté mejor, mejor, no está, pero bien, gracias a Dios, ya se le quitó los malestares que tenía. Me tocó que llevarlo con médico, le esté el dinero. Por eso se quedó parado ahí, esos materiales que pueden ver ustedes ahí, que no se pudo arreglar mi casita, porque como no se enfermó él, tuve que gastar el dinero. No era una gran cantidad, pero bien, yo ya con eso ya pensaba arreglar mi casa. Como ya ahorita viene el tiempo de invierno, y yo quiero arreglar mi casa, porque cuando corre aire, a mí me da miedo estar adentro, porque ya los porcones ya no están buenos, porque están picados, están al aire. Así sigue todo alrededor. Vamos a seguir viendo y, bueno, pues como nos ha contado Mónica, es una mujer que le ha gustado luchar y salir adelante. En este, en este sí pueden ver, que este sí se mira bien, que este sí está al aire. Y, como se encuentra esa, esa madera ya está al aire. Y, pues vamos a seguir viendo. A ver, vamos a entrar, a ver cómo está adentro. Aquí está mi hogar donde yo duermo, adentro tengo mi cocina, mis cosas, adentro estamos, sin que sea despecho, porque ya no tenemos para seguir agrandando nuestro hogar. Y aquí, aquí pueden ver, aquí tengo mi cocina, tengo lo que Dios ha puesto en mi corazón, como Dios me va ayudando, voy levantando, pero ya, así como pueden ver, ya vamos creciendo, dijo la familia, va creciendo, ya entre más tiempo, ya no puedo estar aquí adentro, ya voy a tener que sacar mis cositas para afuera, porque ya no se puede ir con más. Como ustedes pueden ver, aquí no hay cosa de valor que haya, porque como él ha sido enfermo, como Dios me va ayudando, así voy teniendo mis cositas. Ahí pueden ver, eso es lo que yo pueda tener aquí en mi hogar, más cosas que quisieran ver, no pueden ver, porque ya no tengo. O este, Mónica, verdad, así cualquier ayuda que ustedes podrían dar, como poco que sea, es mucho para ella, aquí en su hogar, verdad, ya nos platicó todo de su situación. Y que sea Dios que ponga en su voluntad de dar la colaboración que ustedes desean. Pues ya Mónica nos explicó y nos enseñó su hogar, y así como podemos ver si necesita ayuda, y con lo poco que usted pueda ayudar por ahí, verdad, si ve este video, espero que Dios le toque corazón, y ella ha sido una mujer que le ha gustado luchar y salir adelante, ha ayudado a su esposo, como nos contó que se encuentra enfermo, y él no puede salir a trabajar en trabajo, así que gane mucho dinero, y pues no se encuentra el marido, pero creo que lo vamos a esperar un poco, para que él nos cuente esa situación también, de lo que pasa, y bueno, así está el hogar de Mónica, en serio que, si nos puede, si la pueden ayudar a ella, pues sería de gran bendición para ella, verdad, pues nos encontramos aquí con el coche de Mónica, pues él nos va a contar también un poco sobre su situación que está pasando, y cuéntenos cómo es su situación que está pasando, la verdad es que yo antes, que como estoy bien aquí, aquí con los panos de profesores, pues también viviendo, yo más antes, hasta antes yo me enfermé, de los niños y todo eso, entonces ya no pude trabajar en la cinta allá, porque ya no era capaz, pero además me decían la cinta, me decían, ¿qué es verdad? yo quise el caja, y además no pude ir a trabajar, ni a trabajar, pero no pude ir a trabajar, yo, cuando me hicieron ese caja, que sí, no lo que hay, entonces, así, así, y la paz, bueno, aquí estamos viviendo, ya acabó el tiempo, y que sea, ahí un poquito, y que vamos a trabajar, o eso, y le maten a la paz, y que después se da, y que todo para comer, ustedes mismos, ustedes ven aquí, cómo están, yo y las mujeres, entonces, yo, a ella, le digo yo a ella, le sentimos, que hubiera, que hubiera alguien, que nos ayudara, o hay, una vez, y nuestra mamá aquí, y estamos participando de esto, también, y 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